Música Muy buenas a todos jugadores, bienvenidos a un nuevo video de Canal El Kik Estamos en un video de una serie de Cacho Él nos ha invitado a jugar el partido de la semana, una serie que tiene en su canal Todos conocéis a Cacho001, ¿vale? Cacho01, perdón Bueno, ya sabéis que es un youtuber muy bueno, ¿vale? Tiene ciento y pico mil suscriptores O sea que me extraña que no los conozcáis Pero si no lo conocéis, no os olvidéis ver su video Id a su canal, chicos, ahí está, ya me ha invitado Id a su canal para que veáis el partido del Manchester City versus Fútbol Club Barcelona, ¿vale? La vuelta de la Champions Yo, como veis, voy súper equipado Tengo el equipo completo, el 11 creo que va a salir, pero a Rafinha Y, bueno, y... Sí, sí, Rafinha y Pedro no creo que haya traído tampoco Pero bueno, chicos, aquí tenéis, chicos Voy súper equipado, ¿eh? Vamos a por Cacho, él lleva a Manchester City Y a ver qué tal se nos da el partido, ¿eh, chicos? Vamos a ver Dejar muchos likes a esta serie, ¿vale? O sea, esta serie de Cacho Muchos likes en el canal de Cacho y muchos likes a este video si os gusta Mucha suerte Vamos a ver el equipo que nos trae Cacho ¡Ojo! Ahí tenemos a Pellegrini, ojo Boni, Curagüero, Fernando Yaya Turé, o sea, Fernandillo, perdón Jesús Nava, Zabaleta, Kompany, Mangala Kolarov, creo que es Nasri Y Har, Joe Har Que paró ese penalti ¡Ojo! ¡Lloviendo en el canal! ¡Cómo no! Buena, Daniel, ¿ves? ¡Ay, qué bien la ha visto, Leo! Tenía que entrar por allí Entraba Suárez Entraba Luisito Venga Buena Por ahí ni está Balón para Suárez Va a pegar ¡Suárez! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Luisito! O lo que es lo mismo Luis Suárez ¡El cazador de goles! Por ahí está Balón que roba Iniesta En línea de tres cuartos Balón para Suárez Y Suárez que le pega con la zurda Imparable para Joe Har Se adelanta el Barça Coge ventaja en el Camp Nou también 1-0 Para el FC Barcelona Marcó Suárez Aquí están los doble, ¿veis chicos? Luisito Suárez Ahí está Haciéndole aguilucho Pues venga, vámonos Seguimos ¡Vamos! Nacho ha cambiado algo Ha tocado lo que sea Vámonos Ahí va Leo Messi Suárez de nuevo Balón para Leo Messi Ahí va Messi para Suárez Suárez para Messi Messi para Suárez ¡Messi! ¡Yoja! ¡Madre mía! ¡Paro Yojar! A punto de llegar el segundo Balón para Matié Matié Que recorta hacia adentro Ahí va Matié Ahí va Matié Ahí va Messi ¡Messi! ¡Fuera! No era Pedro Era Pedro Era Pedrito Leo Messi Se va Leo Se va a parar Leo Está viendo la entrada de Pedrito Ahí va Pedro Le va a pegar como un forme ¡Vile Pedro! ¡Yojar! Le pegó Talvenía El Canario Pero acabó En las manos de Yojar La pierre Daniel Va a hacer la salida Recupera Andresito Y ni está Don Andrés ¡Qué bueno que viniste! Balón de Messi para Neymar Ahí va Ney Ahí va el brasileño Ahí va Ney Va a bailar con Nasri Con Navas Ahí va Ney ¡Ojo al centro de Ney! ¡Ni está mal! ¡Quería recortar! ¡Madre mía! ¡Vuelve a la salida! El Kun Agüero Balón ¡Ojo! ¡Qué entrada ahí de Piqué! Juega Fernandinho Fernandinho Ve la entrada de De Narri ¡Ahí va Narri! ¡Ahí va Narri! ¡Tar Stegen! ¡Ahí va Neymar! Finales El primer tiempo gente 0 a 1 Lo que es lo mismo 1 a 0 Gana el Barça Ganamos nosotros Es decir Un tiro de cacho Cero a puerta 4 del Barça 2 a puerta En posición más cacho Bueno La verdad es que No ha estado nada mal Hemos jugado bastante bien El primer tiempo Y vamos a ver si en el segundo tiempo Conseguimos sentenciar el partido ¡Y vengarnos por la Yul! Que ya nos ganó cacho Pero Mati Providencial de nuevo Y está viendo la entrada De Lionel Messi Ahora sí va Leo Ahora sí va Leo Vanón para Ture Para Luis Suárez ¡Luis Suárez! ¡Ojo! Penalti Penalti sobre Luis Suárez Falta Falta por el área Que ha pitado el árbitro Creo que ha pitado Falta finalmente ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ahí va a tirar! ¿Quién va a tirar el penalti? Yo creo que ha sido claro La verdad Lo va a tirar Lionel Messi A ver Ahí está Leo Como en la ida Chicos Ya lo padeó Johar ¡Se vuelve a repetir la historia! Johar Johar Bajo palos Ahí va Lionel Messi Ahí va Leo Ahí va Leo Ahí va el argentino Va a chutar Chuta Leo ¡Dol! 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 De Lionel Messi Marca Leo Marca el argentino Johar a un lado Balón a otro Y marca Messi Que es lo que la sentencia de la eliminatoria Marca Messi Marca al Barça Barcelona 2 Manchester City Cero Continuamos gente Continuamos con el partido Lo estoy divirtiendo muchísimo Ojo Balón de nuevo para Para Kun Agüero Ahí va Kuncito Ahí va Kuncito Como en la ida Ahí va Kuncito Le pega Kuncito ¡Oh! ¡Dere Stede! Menudo misil Sorto Kuncito Ahí va Neymar ¡Buah! Va a llegar el balón para Neymar Ahí va Neymar Que bien lo hace Que bien la rebaña Sigue Neymar Sigue Neymar Sigue Neymar Sigue Neymar Ahí va Ney Ahí va Ney Ahí va Ney Ay Se quería internar en el área La olió company Juega el City Balón para el Barça De nuevo Dani Alves Buscando ya la puntilla Ahí va el balón para Suárez Ahí va Luisito Ahí va Luisito Que se mete para el medio Ahí va Luisito Ahí va Luisito ¡Luisito! ¡Gol! 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 ¡Marca Suárez! ¡Marca Escafador! ¡Madre mía! 3-1 No, perdón 0-3 No Que me lío 3-0 Como estoy leyendo ahí 3-0 Marca Suárez Increíble Sí señor Yo creo que esta es la puntilla Ya la sentencia chicos 3 a 0, no está nada mal Ahí va el balón para Rafinha Rafinha va a jugar con Pedro, ahí va Pedro Madre mía caracoleando, balón para Suárez Ahí va Suárez, madre mía, le va a pegar Suárez Va a recortar Suárez, va a pegarle allí No, va Cusito Va Cusito para Boni, 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 Boni Boni, que va a bailar con Piqué Ahí va Piqué aguantando Ojo que puede llegar el centro, balón De Piqué que la saca Y ahora Suárez, cuidado, cuidado con la caída Al Kun Agüero, y gol Gol De Kun Agüero Gente, le cayó ahí la pelota Recortó bien hacia atrás Y el chupinazo del Kun Al fondo de las mallas, marca el 3 a 1 El Kun, aquí no hay nada decidido Todavía, 3 a 1 para el Barça Balón para balón de Pedro Pedro que se va a marchar, puede venir el 2 El 3 a 2 y empezar los nervios Balón para Nasri Va Dani Alves Se lo acome Dani Alves, ojo Ojo, ojo Roba, balón para Tureza De la media vuelta, le cae Fernandinho Fernandinho que puede tirar Fernandinho, fuera Se está animando el City De qué manera Ahí está Jordi Alba Ojo, balón para el Kun Ojo, ojo el Kun Pero es que Piqué Se la ha sacado en esa jugada Madre mía ¿Quién no confía en Piqué? Ojo, madre mía Qué jugada del Kun Nos dormimos ahí ¿Quién no confía en Piqué en este Ultimate Team? Y final del partido gente Final del partido Es cierto que tenemos renta de 2 Pero se llega a marcar el Kun Agüero Se habría quedado el partido más igualado Bien ahí Piqué ¿Cómo la sacó Piqué? Madre mía Y vi todo un gol cantado Pues nada chicos Creo que hemos sido superiores En los últimos minutos No hemos dormido con el 3-0 Y hemos bajado la guardia El Manchester City Ha intentado acosarnos Pero bueno Ha llegado ese gol Pero creo que hemos sido superiores En el partido Vamos a ver qué nos dice A ver si no Si no nos echa del partido Como siempre Pues ahí se está Lo dijimos Suárez era el mejorador más determinante En su equipo ha sido el Kun Agüero Y vamos a ver Qué tal han ido Estas valoraciones finales En estadística Pues 7-4 para el Manchester City 6-4 para el Barça Partido igualado Respecto a tiros Pero creo que Que yo he llegado Con bastantes más claras ocasiones Él ha tirado mucho lejano Vamos a ver A ver si podemos Ver los tiros de cacho Ahí los goles Ahí tenéis chicos Los tiros han sido lejanos Los de cacho Veis ahí Hay dos lejanísimos Pero bueno Chicos No ha estado mal No ha estado nada mal Ha sido un buen partido La verdad que me ha gustado Y bueno Aquí me despido chicos Dejad vuestro like Si os ha gustado Y a visitar el Gacho A ver qué tal Habrá reaccionado con el partido Y nada El Barça Según este partido Este encuentro Estará en cuarto de final De la Champions League ¿Vale? Un saludo Y hasta la próxima ¡Que viva el fútbol! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!